Muchas gracias, Vale, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes. Oigan, ¿cómo les ha ido durante el día de ayer, el día de hoy por la mañana? Y es que estamos a días de despedir, precisamente el verano, darle la bienvenida al otoño, comienza a estar fresca la mañana, la noche, por la tarde continúa todavía un ambiente caluroso, pero estamos a nada de despedir el verano y a disfrutarlo. Así que el día de hoy les traigo toda la información sobre las condiciones climatológicas para ver qué es lo que nos depara, porque en algunas zonas continúan las altas temperaturas, en algunas otras las bajas temperaturas y en algunas otras debo decir que las lluvias se hacen presentes. Y es que fíjense nada más, porque el monzón mexicano y su desplazamiento de bandas nubosas continúa siendo de las suyas precisamente durante todo este recorrido que es el noreste de la República Mexicana. Va a ocasionar lluvias fuertes intensas en Chihuahua, también en Sinaloa, en Sonora y de hecho se desplaza hasta llegar a Guerrero y también a Oaxaca, ahí lo podemos ver. Entonces el día de hoy hay que estar muy pendientes porque se esperan lluvias fuertes e intensas. Pero qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas en el norte del país. Vamos a comenzar con Durango, hay 30 grados como máxima temperatura, intervalos nubosos con una probabilidad de lluvia del 15% precisamente después de las 8 de la noche. Para nuestros amigos de Sinaloa, 37 grados parcialmente nublado. ¿Por qué? Porque la nubosidad estará siendo de las suyas. Un rato estará nublado, por un momento saldrá el sol, pero después de las 5 de la tarde hay probabilidad de precipitación. Para nuestros amigos de Baja California Sur, 37 grados como máxima temperatura despejado el cielo y Baja California baja la temperatura de 42 grados a 38 grados y también con el solecito para esta tarde. Sonora 39 grados despejado el cielo y para nuestros amigos de Chihuahua se mantiene con los 32 grados así como el día de ayer, pero aquí sí hay nubosidad con probabilidad de precipitación precisamente del 30% después de las 6 de la tarde. Para nuestros amigos de Coahuila vemos que hay 29 grados como máxima temperatura, intervalos nubosos. Durante la mañana estará nublado, después de las 12 del día sale el sol, pero hasta las 3 de la tarde se vuelve a nublar, pero también hay probabilidad de precipitación del 10% después de las 8 o 9 de la noche. Para nuestros amigos de Nuevo León baja la temperatura de 40 grados a 34 grados despejado para este día y Tamaulipas el día de ayer había lluvias, había precipitaciones, ahora estará parcialmente nublado con probabilidad de lluvia del 5%, mínima la probabilidad pero existe y bajó también la temperatura de 39 grados a 35 grados. Ahora, ¿qué es lo que les espera al centro y el Bajío? Las lluvias han desaparecido en algunas entidades. Nayarit estuvo lluvioso durante la semana pasada, el día de hoy hay intervalos nubosos con 34 grados como máxima temperatura. Aguascalientes 31 grados, parcialmente nublado. Michoacán baja la temperatura de 27 grados a 24 grados e inicia en la mañana con la mínima temperatura de 10 grados. Guanajuato también comienza la mañana con la mínima temperatura de 12 grados, máxima 28 grados, intervalos nubosos y de este lado para nuestros amigos de Querétaro no van a disfrutar del sol todo el día pero sí por ratos porque hay nubosidad con 30 grados como máxima temperatura. Para nuestros amigos de Hidalgo, 24 grados también parcialmente nublado y Ciudad de México hay probabilidad de lluvia de un 10% después de las 8 o 9 de la noche pero por mientras no hay precipitación así que a disfrutar de este martes con 26 grados como máxima temperatura. Para todos nosotros, para la capital poblana que es lo que nos espera la probabilidad de precipitación es del 40%, mínima temperatura 12 grados ya nos encontramos en 14 grados que ascenderá de llegar a los 24 grados como máxima temperatura pero para nuestros amigos de Tlaxcala la probabilidad de lluvia aún es más baja del 20% pero hay probabilidad que suba esta pues la probabilidad de lluvia del 20 al 40 hasta el 70% después de las 8 de la noche. Mínima temperatura a 11 grados se mantienen en estos 11 grados que ascenderán a llegar a los 25 grados como máxima temperatura. Ojo, después de las 6 de la tarde desciende la temperatura hasta llegar a los 11 grados con una sensación de 9, así que abríguese muy bien por la noche y así se evita que se enferme. Hasta aquí llegamos con toda la información climatológica. Vale, regreso contigo.